Este domingo, en horario especial, 2 de la tarde. Si usted le pone una persona para trabajar con usted, aproveche y hacen las cosas bien. Y dejen de estarle metiendo billetes falsos a la gente buena. ¿Billetes falsos? No te lo perdás. Te pido perdón. Pues si por la víspera se saca la lechuga. Ella es mi sobrina. Y a partir de mañana, buscar trabajo para mantener a tu hija y a tú. Por Canal 6. ¡Gracias!